... Bueno, yo le doy la bienvenida a este programa, Francisco Aristi. Muy buenos días, Aristi. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Muchas gracias por la invitación, Luis. Aristi fue consultor jurídico de Cisarril. Ese es un cargo que implica, tiene muchas obligaciones dentro del sistema. Si usted le fuera a explicar a la gente qué hace Cisarril, cuál es la función básica. Sí, muchas gracias. La Cisarril tiene como función velar por la fiel aplicación de la ley de seguridad social en lo que respeta al seguro familiar de salud y el seguro de riesgos laborales. La ley contempla tres seguros obligatorios. El seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, queso de pensiones, es decir, porque se otorgan pensiones por vejez, pensiones por discapacidad. Si el trabajador sufre una discapacidad permanente para el trabajo, tiene derecho a una pensión por discapacidad. Y también pensiones de sobrevivencia. Es decir, si el trabajador fallece, el cónyuge y sus hijos tienen derecho a una pensión de sobrevivencia. Los hijos menores de 21 años. Pero también, como le comenté, contempla el seguro familiar de salud, que tiene varias prestaciones. Es decir, el seguro familiar de salud contempla el plan básico de salud. ¿Qué es lo que la gente más conoce? Lo que la gente más conoce. Sí, porque cuando la gente escucha seguro familiar de salud, cree que nada más contempla como prestación, como beneficio para los afiliados, el plan básico de salud. Ir al médico. Exactamente. Pero también el seguro familiar de salud contempla el derecho a los subsidios. Es decir, subsidios por enfermedad, subsidio de maternidad y subsidio de lactancia. Y el seguro de riesgo laboral es que tiene también varias prestaciones en caso de que el trabajador sufre un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. Es decir, si el trabajador sufre un accidente de trabajo, el trabajador puede tener derecho a un subsidio también por incapacidad temporal para el trabajo. También puede tener derecho a una indemnización si el accidente le produce una discapacidad entre un 5 y un 49%. Vamos a hablar de... También tiene derecho el trabajador, puede tener derecho a una pensión si la discapacidad es igual o superior a un 50%. Y también en el seguro de riesgo laboral, eso es bueno que lo sepan la población, los servicios de salud tienen una cobertura de un 100% sin copago. Eso es muy importante. Es decir, si el trabajador tiene un accidente de trabajo, no tiene que pagar nada. Está cubierto en un 100% los servicios de salud. Hay gente que no lo sabe. Para que tengan una idea, por ejemplo, aquí hay un personal, hay camarógrafos, hay editores, hay gente que está trabajando en la parte técnica y logística de este programa. Ellos son empleados de esta empresa. Si ellos tuviesen un tipo de accidente laboral aquí, o tuviesen un accidente de camino a cuando vienen para el canal o cuando salen del canal, eso se va a cubrir con riesgos laborales, o sea, con la CISAR-RIL. Eso significa que si usted lo lleva mal porque le cayó una pieza y le rompió un brazo, usted no va a tener que pagar un centavo nunca porque todo se lo atiende 100%. Pero si usted necesita rehabilitación, incluso eso te cubre. Y te cubre, creo, y usted me corrige, Francisco, no importa el centro médico donde te lleve. Correcto. El reglamento sobre el seguro de riesgos laborales establece en el artículo 9 que el trabajador tiene derecho si sufre un accidente de trabajo porque es una emergencia, en la PCS más cercana, es decir, en la clínica más cercana. Y una aclaración, Eddie, quien tiene a su cargo pagar las prestaciones del seguro de riesgos laborales es el IDOPRIL, el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales. Sí, que antes era... La ARL, la Administradora de Riesgos Laborales Salud Segura. Ahora es el IDOPRIL. A partir de la ley 397-19, que fue promulgada en octubre del 2019, él creó al IDOPRIL esa ley y ordenó el cierre del IDSS. Ya el IDSS no existe. El Instituto Dominicano de Seguros Sociales. El Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Hay una resolución que se dictó, una resolución que, por cierto, hoy hubo una rueda de prensa para cuestionar los términos de esa resolución. Vamos a poner en pantalla, señor director. La directora la dictó el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Sería bueno que usted explicara las implicaciones de esta resolución. Yo lo estaba diciendo, pero es bueno resumir de manera breve qué es lo que establece, porque da unos nuevos servicios a la gente que está en el régimen contributivo y eleva el costo que se va a pagar mensualmente por cada afiliado al sistema de seguridad social. Correcto. Así es, Edi. Mira, la resolución 533-01, dictada en fecha ahora 8 de octubre del año 2021 por el Consejo Nacional de Seguridad Social, incrementó el per cápita del IRS 160 pesos, aumentó el per cápita. Ahora, ¿por qué concepto aumentó ese per cápita? Hay una partida de 13 pesos, creo que con 0.09 centavos, que es para, mediante esa partida, mediante ese costo per cápita, el Consejo incluyó cuatro coberturas nuevas. Hay una tomografía, esa es la primera, está la cobertura integral del trasplante renal. El trasplante renal existía anteriormente, pero ¿qué resulta? No le cubría al donante. Ay, verdad. Nada más le cubría a la persona, al afiliado, al paciente que tiene insuficiencia renal. Entonces, también no cubría ciertos medicamentos que se utilizan después del trasplante para que el paciente pueda asimilar el riñón y no lo rechace. Entonces, también se incluyó como nueva cobertura la reconstrucción mamaria. Es decir, Edi, cuando una persona tenía cáncer de seno... Una mujer. Una mujer. Puede ser un hombre, pero lo más natural es que sea la mujer la que se le haga la... El cáncer de seno. No, y hay hombres con cáncer de seno. Sí, correcto. En las tetillas tienen cáncer, pero las mujeres, como en su mirada, o sea, el seno es importante, muchas veces le extraen totalmente y queda con un seno sí, un seno no. Yo tengo muchas amigas que han tenido cáncer y luego es para reconstruirse. Esa parte, eso es un costo alto y no te lo cubría el seguro. Ahora lo va a cubrir. Correcto. Tiene una cobertura. ¿Y qué otra cosa? Sí, bueno, la reconstrucción mamaria, te dije. También la mastectomía, por riesgo. Eso significa que si una mujer tiene amenaza de cáncer y hay que estirparle el seno, ya hoy en día está cubierto. Ah, sí. Correctamente. Lo que hizo la actriz Angelina Jolie, que se hizo una, pero eso fue, digamos que un poco adelantado. Supongo que habrá algunas condiciones cuando una mujer tiene familias, tiene un entorno y tiene, incluso que pueda tener otro cáncer en otra parte del cuerpo y tenga un pequeño nódulo que no es canceroso, pero si tiene cáncer en otra parte, entonces decide operar de manera preventiva. Esas son las menos, realmente. Pero eso estará cubierto por la seguridad social ahora. Así es. Es la extirpación del seno de manera preventiva para evitar un cáncer. Lo que yo sí he visto es que algunos están valorando esta mañana, la coalición por una seguridad social digna está cuestionando el monto. Cuando nosotros hablamos de un incremento en el per cápita, y que es bueno que la gente sepa cómo se paga la seguridad social, que usted me le describa para poder comprender ese monto, qué se hace con ese monto, quién va a pagar, si al trabajador le van a restar algunos pesos, o quién va a pagar eso. Y bueno, las ganancias de las ERS, que algunos me están señalando, que son aproximadamente 5 mil millones el año pasado. Yo voy a hacer una pausa brevísima, y voy a regresar de una vez para que usted conteste eso, y también quiero saludar a toda la gente que está transmitiendo a esta hora de la mañana. Bueno, me dicen que me quede acá, que todavía, sí, me puedo, no, pues entonces seguimos acá. Díganos ustedes cómo consiste, cuando hablan del valor per cápita. Ajá. El per cápita es el costo que le paga la Tesorería de la Seguridad Social todos los meses a las ERS por afiliado. Es el costo del Plan Básico de Salud. Costo per cápita significa costo por cabeza, costo por afiliado. Actualmente, la Tesorería de la Seguridad Social le paga a las ERS 1.167 pesos con 81 centavos. Por persona. Por cada afiliado todos los meses. Entonces, ese es el costo per cápita. En seguro privado le llaman prima. En la Seguridad Social le llamamos costo per cápita. Entonces, mediante la resolución 533-01 se aumentó 160 pesos. A partir del mes de octubre. Es decir, a partir del mes de octubre ahora, el día 15 de octubre, la Tesorería, en vez de pagarle a las ERS 1.167 con 81, va a tener que pagarle 1.327 con 81 a la ERS por cada afiliado. Porque la resolución fue editada con efectividad al mes de octubre del año 2021. Entonces, eso es lo que se llama costo per cápita. Eso no significa que los trabajadores van a pagar adicional. O sea, la cotización del Seguro Familiar de Salud es 10.13. El trabajador contribuye con el 3.04 de su salario, que se lo descuenta el empleador todos los meses. Y el empleador contribuye de su propio peculio con el 7.09 para un 10.13. Es decir, la cotización no varía. Lo que varía es el costo que le va a tener que pagar la Tesorería de la Seguridad Social a la ERS. Es verdad que ganó. Eso es con cargo a una cuenta de la Tesorería que se llama Cuidado de la Salud de la Persona. De ese 10.13 que pagan el empleador y el trabajador, se deposita todos los meses el 9.58 del recaudo en una cuenta de la Tesorería, que eso es para pagarle todos los meses a las ERS el costo per cápita del Plan Básico de Salud. ¿Es verdad que las ERS ganaron 5 mil millones? Bueno, en los estados de resultado, publicado por la Cisarril, el año correspondiente al año 2020, indica 2.600 millones. 2.600 son. Ahora, hay muchos que dicen que las ERS tuvieron beneficio por más de 5 mil millones de pesos. Ah, pero en los estados, digamos, que oficiales de Cisarril, 2 mil... De Cisarril, 2.600 millones de pesos en el año 2020. Ok, vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos, si ustedes tienen alguna pregunta para Francisco Aristi, él es abogado, pocas personas están tan preparadas en el área de seguridad social. Fue el primero y hasta hace poco único consultor jurídico que había tenido la Cisarril. O sea, usted era un histórico en la Cisarril. ¿Cuántos años duró usted? 18 años, Edith. 18 años, todas las resoluciones, todas esas que se hicieron en pandemia, todo lo que tiene que ver con pagar, por ejemplo, licencia por maternidad, que entró en vigencia en un momento determinado. Todo eso, entonces, ese mundo que a veces parece complejo de la seguridad social, él lo domina. Lo que queremos aquí es que la gente conozca la seguridad social. Hay que informarse, hay que saber, para saber incluso qué reclamamos. Vamos a la pausa y regresamos de una vez. ¡Gracias!